Mariló Montero ha destrozado a Pedro Sánchez frente a la mirada atónita de Susana Griso en espejo público. Así es. La periodista asegura que Pedro Sánchez es un peligro que ha venido a reventar España desde dentro. Recuerda que fue expulsado del partido por tramposo y su ego le llevó a recorrer España para hacer campaña habiendo sido expulsado del Partido Socialista. Mariló Montero asegura que hoy continúa con sus mismas trampas, ahora para llegar al poder por la puerta de atrás. Bien, lo mejor será escuchar el audio donde Mariló Montero en espejo público destroza a Pedro Sánchez frente a la mirada atónita de Susana Griso. Atentos al audio porque no tiene desperdicio. Hay que recordar que hace siete años cuando Pedro Sánchez en el Comité Federal del Partido Socialista metió urnas detrás de un biombo y se comportó como una secta con los pedristas para votar en contra y reventar ese comité que se pegó desde la mañana hasta la noche, él provocando desórdenes y generando llantos, gritos, lágrimas y gente del Partido Socialista diciendo está haciendo lo que a él le conviene y por su propio interés. Esto es un pucherazo, esto es una dictadura. Eso lo dijeron dentro del Comité Federal y Susana además vía llorando, llorando los propios socialistas en su Comité Federal. Reventó el partido, hicieron una moción de censura y echaron a Pedro Sánchez. ¿Qué hace? Coge su coche y hace otra vez su estrategia y ahora que cuando llega a presidir España convierte en ese Comité Federal del Socialismo a todo un país y esa estrategia que hizo en ese Comité, el tramposo de meter las urnas a escondidas detrás de una urna y reventar todo un partido democrático como el Socialista, lo está haciendo con todo un país y lo va a reventar, lo va a reventar porque si de alguien hay que hacer caso es de los que realmente saben, Nicolás, Juan Luis Cebrián, Felipe González, todos los socialistas, no voy a hablar de el PP ni de ningún otro partido porque hay que escuchar a los socialistas que son los que ven que el partido ya está reventado de entonces, del 17 y nos quedamos sin PSOE y por mucho que digan a la gente no, pues es una alegría, es que el PSOE de ahora no quiere ver oposición y eso es fabricar una dictadura y da igual la letra pequeña ni si hay que tener ni amnistía ni amnesia, como dice Javier Caravaggio con mucha acerte hoy, que es verdad que no podemos olvidar, pero no se puede tolerar y la única, termino, la única opción, lo dije la semana pasada aquí, Ángela Antonio además estaba en la mesa, que es una entelequia, pero es responsabilidad de los diputados socialistas no votar.